Terminé, ya está, no tengo nada más que grabar Lo que sí tengo que hacer es Sacar el bigote Seguime El barbero, ay que lindo sacarme este bigote No es por la madrugada Yo cierro los ojos Y veo tu cara Que sonríe Cómplice de amor ¿Sabes cómo terminas esto? La moto Gracias, gracias flaco